Ey, ya no voy a hacerlo por mí, todas las cosas que yo aprendí Nunca nada yo lo presumí, mamá Ey, ya no voy a hacerlo por ti, ya no voy a hacerlo por ti Ella me llama cuando no hay nada No sé si es para olvidar o solo hacer el mal Pero ella llama, ella me llama Distintas jugadas en las que estamos Pero el mal siempre me aclama Porque ella llama Aunque quiero olvidarlo y no voy a recordarlo Todavía llama, ella me llama El mal me aclama Yo sigo muy solo desde el comienzo Lo digo en mi tema, lo digo en mi verso No tengo hackear que expresar lo que siento Es por mi flow que toma en el asiento Pero yo ya no estoy para esos alientos Yo solo busco llenar de multiverso Con mi energía de alto al porciento Y no bajo, no sé lo que siento No quiero más de ese drama Ella me llama que va a pasar Que va a pasar Que va a pasar ¿Qué va a pasar? Ella me llama, ella me llama ¿Y qué va a pasar? Ay, ay, no la quiero en mi cama Fuck eso drama, que no queda descansar Ay, más ya no queda, más ya no queda Ese show ya no te queda Yo no solo en mi seta Verde de distintas o pasajeras Flow que sale de la esfera No lo esperaban a mi manera Yo siempre lo tuve, ahora se le fuera Yo siempre lo tuve, ahora se le fuera Siempre lo tuve, ahora se le fuera Verde de distintas o pasajeras Ese show ya no te queda Ya no te queda, no Por mi voz, te le espera Ella me llama Cuando no hay nada No sé si es para olvidar O solo va a ser el mal Pero ella llama Ella me llama Distintas jugadas en las que estamos Pero el mal siempre me aclama Porque ella llama Aunque quieras olvidarlo Y no voy a recordarlo Todavía llama Y ella me llama Distintas jugadas No sé si fue Que, que, que Que, que, que Que, que, que ...